Bienvenidos a Lima Te Orienta, soy Silvia González y hoy me encuentro en el Parque de las Leyendas, que tiene una vida escuela y hay un programa muy interesante para niños y adolescentes. Se trata de Aprendo Jugando. Todos los detalles en el siguiente informe. Padres de familia, ¿sabían ustedes que en el Parque de las Leyendas cuenta con una bioescuela que te ofrece diferentes programas para tus menores hijos? La bioescuela es el nuevo programa escolar brindado en espacios al aire libre a los estudiantes que adecua la currícula de ellos en su malla curricular primaria, secundaria y hasta inicial a espacios de experiencias vivenciales en donde tranquilamente pueden complementar sus clases aquí en el Parque de las Leyendas. Hoy te presentamos Aprende Jugando, conformado por Aulas Vivas. Tenemos nuevos espacios que son nuestras Aulas Vivas. Una de ellas es la ecogranja, con un circuito sostenible que incluye la granja interactiva, el centro de compostaje, biohuerto, el vivero Casa Verde, pero además tenemos a la nueva Aula Viva que es el Laboratorio Vivo y esa la vamos a ubicar en la zona costa. Laboratorio de Ciencias es una alternativa en la que los menores podrán experimentar con plantas y artrópodos a través de diversos talleres, pequeños científicos, biólogos por un día de primaria y biólogos por un día de secundaria. También el Jardín Botánico es otra experiencia. Además, nuestro inmenso Jardín Botánico esta vez se convierte en un nuevo escenario para hacer nuestra tercera Aula Viva, en donde no solo conocerán el circuito tradicional, sino se abren dos nuevos sectores para brindarles a ellas una riqueza de experiencias vivenciales. Asimismo, ellos recorrerán las zonas del parque en los guiados educativos. Estos guiados educativos comprenden la Ruta de la Peruanidad y también la Ruta Internacional y están elaborados para las familias, los colegios que quieran venir y conocer no solo a la fauna y a la botánica, sino también los monumentos arqueológicos que conectan en cada uno de estos espacios. Nuestra ruta empieza por la zona costa con los nuevos senderos y terminará dependiendo al tiempo de la institución por la zona internacional o la zona selva o la sierra. Este circuito no solo es presencial, sino también virtual, teniendo el SUA en tu casa. El SUA en tu casa es una actividad que está brindada a todas las instituciones educativas para que recorran al parque desde su casa. A través de una plataforma virtual atendemos los recorridos tradicionales costa, sierra, selva e internacional para que conozcan la fauna del Perú y el mundo. Ten presente que los menores participantes estarán siempre acompañados por personal capacitado. Los niños serán acompañados con instructores, educadores y guías de turismo dependiendo del contenido de su recorrido. Toma nota que quizás tu niño o niña puede ser parte de estos circuitos. Todas las escuelas están invitadas de formación básica regular. Estamos hablando desde el nivel kinder inicial hasta el nivel secundario, quinto año de secundaria, en donde hemos aterrizado todas sus actividades en función a su malla curricular. Por eso le damos la bienvenida a todos los estudiantes que quieran complementar su clase teórica de manera práctica en un laboratorio al aire libre. Está dirigido a niños y jóvenes de 4 a 14 años de edad en etapa escolar. El programa Aprende Jugando del Parque de las Leyendas se ha dedicado a incluir estos 3 escenarios nuevos como aulas abiertas de un itinerario de 3 horas, de 9 de la mañana a 12 del día, en donde en ese lapso se van a desarrollar por lo menos 4 talleres vivenciales y estos niños o jóvenes van a terminar de desarrollar un circuito completo. A través de las actividades lúdicoeducativas y vivenciales, los niños y jóvenes toman además conciencia del cuidado de nuestro medio ambiente. Una de nuestras misiones es educar para conservar. Entonces tratamos de hacer llegar que este recurso patrimonial botánico, zoológico y arqueológico llegue a los chicos con el fin de que se eduquen, se respete la naturaleza, conozcan para conservar. Los talleres se realizarán a través de grupos de no más de 20 niños y se contará con los protocolos de bioseguridad. Entra a la web leyendas.go.pe e infórmate de todo lo que el Parque de las Leyendas te puede ofrecer. ¿Cuántas cosas hemos aprendido este programa? La bioescuela es muy interesante y tiene diferentes actividades que tu niño o niña pueden participar. Por favor, comparte la transmisión de Lima te orienta y déjame en comentarios qué otros lugares te gustaría conocer para poderte informar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!